Bueno, pues comenzamos porque ya rebasamos los minutos. Les agradezco muchísimo que este día, esta tarde, estén aquí con nosotras, con nosotros para la presentación de este libro. Me congratula mucho que estén aquí presentes parte de las mujeres que son las protagonistas de este libro, a Dora Jové, a Barbarita Carrión, que nos acompañan del Comité para la Educación y Desarrollo Integral de la Mujer, CEDIM, que ellas son las protagonistas de esta historia y que sin su trabajo, que sin su empeño, no hubiese sido posible que se diera todo el proceso que narra y analiza la publicación que se presenta el día de hoy. Les reitero a todas y todos, mi agradecimiento, lamento que haya tanto que la hora en estas instalaciones, pero ahí sí se van trolando los abanicos, va a ser excelente. Agradezco mucho también a mi familia que hizo el esfuerzo de estar aquí, de que se desplazaron de otros puntos del Estado para acompañarme este día y agradezco también a mi esposo, a Guillermo Manzano, que de una y otra manera ha sido muy respetuoso de mis espacios y de mi trabajo y que ha sido bastante comprensivo y seguro de que él tiene su espacio en la vida y espero que yo tengo derecho a mis propios espacios. Muchas gracias, Videl. Y bueno, pues comenzamos y le doy la palabra aquí a quien va a moderar esta presentación, a una persona a la cual yo también estoy muy agradecida, es el Día de los Agradecimientos en Público. Quiero agradecer públicamente al maestro Sergio Vázquez porque sin la oportunidad que él me hubiera dado para poder replantear mi carga docente, la salida a la luz de este libro no hubiese sido posible. Muchas gracias, Sergio, y te doy la palabra. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos a la presentación de este libro, libro más reciente de nuestra amiga académica Estela Casados González, el agradecido soy yo, Estela, por permitirme estar aquí. Toda presentación de un libro es siempre un motivo de celebración y por eso al estar convidados en esta festividad me siento muy halagado y sobre todo por estar en esta mesa con las personalidades que nos acompañan más adelante si no tienen la oportunidad de conocerlas, sabrán. Es nada más el tipo de personaje de académicos tan involucrados en este tipo de temas que nos acompañan hoy en esta mesa y que seguro con sus comentarios tendremos una opinión muy justa del producto editorial que hoy tendremos oportunidad de conocer. Este libro que elaboró la doctora Estela Casados González en realidad cae muy a modo porque hace tan solo unos cuantos días en nuestro país hubo una manifestación muy particular, muy singular, en donde las mujeres expresaron precisamente su voz a partir del hartazo que genera una serie de problemas en el ejercicio del Estado de Derecho que precisamente afecta el sector femenino de nuestra sociedad. Y por supuesto que cuando una sociedad se tiende a expresar de esa manera es porque llega un punto en que la manifestación rebasa los límites que generalmente se consideran como válidos y se tienen que expresar para el respeto a todos los derechos. Pero más importante es aún cuando se construyen modelos o paradigmas que tienden a resolver precisamente ese tipo de situaciones que vulneran el llamado tejido social. El libro que hoy tendremos oportunidad de conocer gracias a la presentación de nuestras invitadas precisamente habla de una historia de la participación política de mujeres en el caso de los truscas. Entonces este motivo pues cae muy a modo decía con lo que acaba de acontecer hace unos días y es también una buena oportunidad de felicitar aquí a la doctora Estela Casados González que ustedes saben es una distinguida académica de la facultad de antropología de la Universidad Veracruzana. Ella tiene un doctorado en ciencias sociales en el área de especialización mujeres en relaciones de género por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, catedrática ya desde hace varios años de tiempo completo en la facultad de antropología. Preside también el consejo consultivo del Instituto Veracruzano de la Mujer y tiene varias publicaciones sobre participación política femenina en el medio rural veracruzana, migración, masculinidades campesinas, sustentabilidad, violencia contra mujeres y niñas. En fin, es una autoridad en el tema. Y este que no es su último libro sino el más reciente de la larga serie que se espera y que vamos a tener oportunidad de conocer hoy va a ser comentado, decía, por tres distinguidas personalidades. Si me lo permiten quisiera presentar en primera instancia a la doctora Ana López Haiben. Ella es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, integrante también del Sistema Nacional de Investigadores, profesora con perfil PROMED, miembro del área y cuerpo académico Mujer, Identidad y Poder. Ella también es docente en la especialización y maestría en Estudio de la Mujer y en el doctorado en Ciencias Sociales en la misma universidad. Sus áreas de investigación giran en torno a las teorías de género, a la historia de las mujeres en los siglos XIX y XX, Ciudadanía y Política, en Historia Oral, en Políticas Públicas, en Historia de México en los siglos XIX y XX, y ha publicado también numerosos artículos y libros sobre la historia de las mujeres en México, sobre todo en cuanto a su participación en la Revolución Mexicana y en la Historia del Feminismo. Es un honor recibirla aquí en esta Feria de Libro, doctora, y bueno, pues vamos a iniciar los comentarios. Muchas gracias. No, no. Ya no hay especialización maestría, ya es solo maestría y ya no estoy en el doctorado porque estamos a punto de abrir un doctorado en estudios feministas con suerte para enero del próximo año. Con suerte sí pasa, nos faltan dos instancias, pero sí, hay que verbalizarlo. Yo quiero agradecer mucho la invitación de Estela para estar hoy aquí y por eso, por estar aquí, me voy a permitir empezar esta presentación con un recuerdo personal. Conocí a Estela Casados en 2005, cuando me tocó en suerte entrevistarla como candidata para el doctorado en ciencias sociales en el área de concentración, mujer y relaciones de género, del doctorado en ciencias sociales de la Guam Xochimilco. Era una chica muy joven, llena de inquietudes y resuelta a entrar a toda costa y cursar el programa. Había ingresado de la maestría en desarrollo rural de la misma Guam Xochimilco y su tesis fue publicada en 2003 como libro en la colección Breviarios de la Investigación bajo el título Crecer como Mujeres Ciudadanía Rural en Veracruz. Según me recuerdo, la entrevista fue muy provechosa, era una postulante con trayectoria de investigación, lo cual hacía una buena candidata, además de que conocía la temática y quería seguir analizando. Me gustó la manera en que defendió sus argumentos y sus objetivos. Ello hizo que se me antojara trabajar con ella. Es muy importante para una profesora que la alumna te guste para trabajar con ella. Yo voté para que fuera aceptada y curiosamente esa generación le tocó en suerte a Estela ser una de las dos admitidas. Solo había dos alumnas, Estela y Carmen Rincón. Es la única generación que hemos tenido con estas características. Esto quiere decir que las clases que impartíamos mis colegas y yo eran especialmente dirigidas a dos alumnas. Luego las mandamos a la maestría. Desde entonces, Estela y yo pasamos varios años juntas, enfrascadas en largas discusiones sobre lo que significaba la ciudadanía, la agencia, el empoderamiento, el desarrollo, específicamente la percorriente de mujeres en desarrollo y de género en desarrollo, ¿te acuerdas? Y la confluencia entre el género y la clase social aderezada con la pregunta sobre cuál era la experiencia de participación y las características de las mujeres en los grupos organizados y qué significado adquiere ejercer la ciudadanía y posicionarse como sujeto de derechos en México si eres mujer. Mira el CEDIM al que acaba de agradecer, el Comité de Educación y Desarrollo Integral de la Mujer, que sirve de paraguas en tanto capacitador, facilitador y acompañamiento de los grupos y asesoramiento a los aspectos en salud. A través de la lectura del trabajo de Estela van a conocer cómo se construye la ciudadanía a través de la participación de esas mujeres y cómo hacen política formal e informal mediante su participación en actividades enfocadas primordialmente al cuidado en la salud sin dejar de lado un aspecto que en estos momentos y justo aquí en el estado de Veracruz resulta de importancia fundamental que es la violencia, sobre todo esa violencia en específico que padecen las mujeres. El libro que hoy presentamos en la construcción de Mujeres Nuevas en Argentina, Participación Política Campesina en los Tuxtlas Veracruz, está conformado por cuatro capítulos que dan cuenta de una minuciosa investigación armada a partir del uso y ejecución de la metodología feminista, donde la visión crítica, lo que conocemos como la teoría del punto de vista feminista, de la investigadora, es uno de los ejes en que descansa el análisis. Otras cuestiones que la autora también retoma a lo largo del texto, y no se los estoy contando, se refieren al examen de los liderazgos femeninos, especialmente en regiones rurales, con mujeres mestizas pobres. ¿Qué características adquiere y cómo es complejizada esa relación? Otra cuestión importante de análisis es la incorporación de las mujeres en los movimientos sociales con las cargas extras que le implican, y cito a Estela, el ejercicio formal del poder a través de puestos de decisión o los cargos de elección popular, ganados por mujeres a través de su trabajo social y político, sus propuestas para el beneficio de la población en general y los sectores femeninos en particular. El eje transversal que recorre todo el libro gira alrededor de cómo se construye la ciudadanía a partir de la organización, la toma de conciencia y la agencia de las mujeres que trabajan en aquellos grupos. La agencia en tanto noción que describe las posibilidades de acción que tienen las personas dentro de la sociedad y cómo llevan a cabo las acciones individuales dentro de los procesos históricos sociales que configuran discursos culturales y políticos, y que Estela examina mediante la interacción con las mujeres de las distintas agrupaciones. El segundo eje de diferenciación es la categoría de género que ayuda... El segundo eje de diferenciación es la categoría de género que ayuda a develar las relaciones de poder, desigualdad y jerarquización que se establecen entre hombres y mujeres y apoya la reconstrucción de hábitos y costumbres que se consideran normales. En este caso, las atribuciones que el género va imponiendo son elaboradas por las mujeres que dan cuenta de su subordinación y cómo la superan o al menos la intentan superar. Atraviesa este trabajo también la noción de ciudadanía en tanto necesidad y acceso de derechos y de libertad de acción, condiciones de trabajo, formas de relacionarse entre unas y otras. Todo ello en la búsqueda por autodefinirse como sujetas en el sentido fucaltiano, del recorrido de las mujeres hacia su subjetiva acción a través del ejercicio de ciertas prácticas. Son estas prácticas las que Estela va destejiendo para abrir el conocimiento sobre estas mujeres. Es así como se van tejiendo historias de organización, de enfrentamientos y de construcción de sujetos políticos críticos capaces de tomar decisiones y participar en condiciones de apropiarse de derecho. Cómo, inmersas en relaciones de poder desventajosas, estas mujeres fueron implementando proyectos productivos y desafiando circunstancias económicas y sociales y también de sujeción al salir del ámbito privado al público mediante aprendizajes y experiencias que dieron como resultado una ligera mejora de las condiciones para ellas, sus familias y para las mujeres con quien trabajar. Pero ojo, no todo es miel sobre ojuelas. Los grupos tuxtlecas han pasado por varios estadios y seguramente hoy día no tienen nada que ver con lo que Estela investigó. Ahorita nos va a contar. Debiera haber, sería el ideal, un proceso dialéctico de cambios y transformaciones pero con una conciencia más clara sobre el ejercicio de la ciudadanía y de lo que llega a ser el empoderamiento. Estela nos relata ese proceso que desató cambios en sus roles y en sus relaciones de género al interior del hogar y en los espacios públicos donde interactuaban políticamente. No obstante, también se refiere a la violencia y a la pobreza dentro de la familia y en la comunidad. Asimismo, en esta búsqueda aparecieron temáticas que no habían estado contempladas y que con el trabajo de campo se fueron revelando poco a poco como es la migración, que ha significado un quiebre y otra ventana de oportunidad para la organización de las mujeres por lo que significan las remesas, por un lado y la ausencia de los maridos, esposos, parejas, etc. y lo que significa para ellas. Claro que las labores que deben realizar se incrementan y la participación en la organización se hace más pesada y al mismo tiempo presenta ventajas para la participación política y comunitaria y para una libertad, entre comillas, para actuar de manera autónoma en la toma de decisiones. Para terminar, déjenme adelantarles que recomiendo ampliamente la lectura de este libro, un libro diferente en donde se muestra un proceso de empoderamiento personal e individuación que estas mujeres han construido a partir de un objetivo común que consiste en sacar adelante a su comunidad, a su familia y con ello afirmar su autoestima. Esta trayectoria no ha sido fácil. Hay problemas que todavía no acaban de resolver. Uno de ellos, que Estela menciona, es el relevo generacional que creo que tenemos en todos los movimientos sociales. No se han detenido estas mujeres a pensar lo que implica ese recambio y el hecho que otras mujeres más jóvenes tomen las riertas. Están tan ocupadas con ese problema que ese problema no ha sido importante y pronto se van a tener que enfrentar a las consecuencias. No obstante, el largo proceso por el que han transitado da cuenta de cómo han sabido usar en su provecho la noción de ciudadanía y redimensionarla para apropiarse. Estela nos contará qué es lo que sucede ahora con esa organización y nos va a actualizar sobre su desempeño. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Jaiven. Vamos ahora a pasarle el micrófono a la doctora María Eugenia Guadarrama Olivera. Ella es doctora en Historia y Geografía por la Universidad de Barcelona, fundadora y actual coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana que tiene su sede en Humanidades, docente de licenciatura y de postrado en temas de género, integrante del Cuerpo Académico Género y Cultura que ha cultivado distintas líneas de investigación entre ellas salud, cambio climático, participación política, historia, identidad, arte y violencia o perspectiva de género. Fue responsable del proyecto Fomento de la perspectiva de género y desde el 2010 es integrante de la Red de Estudios de Género en la región sur-sureste de Anuyes y de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior Equidad de las cuales fue representante institucional al igual que ante el espacio de mujeres líderes de las instituciones de educación superior de la Organización Universitaria Interamericana y ante el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Veracruz. Es además profesora con perfil PROMED, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y forma parte del Grupo Transversa coordinado por la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana y del Consejo Asesor de la Coordinación de la Unidad de Género de dicha universidad. Bienvenida, doctora. Gracias. Bueno, pues en primer lugar también agradezco mucho a Estela Casados la invitación a presentar su libro, un reto, y es un gusto compartir la mesa con Ana, con Ana y con Erad, claro, con Sergio. Por mi parte, un atrevimiento estar sentada aquí entre la autora y la directora de tesis. Entonces, bueno, la convertencia... Bueno, en los últimos 30 años se ha producido un espectacular aumento de los estudios y trabajos realizados sobre estudios de género en México. En este marco, la literatura sobre género refleja una madurez, al mismo tiempo que permite ver que ha ido abordando nuevas temáticas y que se han enriquecido sus perspectivas teórico-metodológicas. En este marco, es necesario hablar del libro En la Construcción de Mujeres Nuevas, Participación Política Campesina en los Tuxlas, Veracruz, de Estela Casados González, que sale a la luz este mismo año gracias al financiamiento del Instituto Veracruzano de las Mujeres y con los sellos del propio Instituto y el de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz. En este libro, la autora continúa su interés patente ya en su tesis de maestría denominada Crecer como Mujeres, Ciudadanía Rural en Veracruz, que ya mencionó Ana, donde investiguimos organizaciones de mujeres rurales en el centro del Estado de Veracruz. Trabajo que se articuló alrededor de las dimensiones de género, poder y ciudadanía. El libro que hoy nos ocupa sigue la tradición del análisis de la participación de las mujeres en organizaciones o movimientos sociales que ha sido una preocupación manifestada por diferentes investigadoras desde hace años. La participación política, formal e informal, tanto en ámbitos rurales y urbanos de las mujeres en América Latina, ha sido motivo de reflexión de diversas analistas en las últimas décadas. Ello ha incluido la discusión conceptual entre lo público y lo jurado, cuya frontera real y simbólica se ha transformado paralelamente a la inclusión cada vez más amplia de las mujeres en territorios considerados tradicionalmente como masculinos, así como por la lucha y obtención de sus derechos ciudadanos, transformación en la que el feminismo ha jugado un papel trascendental. En ese contexto latinoamericano, en las últimas décadas del siglo pasado y en los que llevamos de este siglo, esa participación femenina se ha dado en varios tipos de organizaciones o movimientos sociales, tanto tradicionales como innovadores. Partidos políticos, sindicatos, organizaciones feministas, organizaciones productivas gubernamentales y no gubernamentales, movimientos autónomos y de activismo popular, entre otros, en los que se han incorporado nuevos sujetos, nuevos temas o se han reinterpretado viejos problemas. Organizaciones o movimientos que se han dado en contextos sociales diferentes por lo que han presentado características propias y distintas modalidades. En su libro, Estela se pregunta, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan las campesinas para acceder a la participación política? ¿Cómo impacta la condición de género al quehacer ciudadano? Plantea que en el estudio, plantea en su texto, que se propuso rastrear cómo las campesinas organizadas abordan su quehacer político y ciudadano a pesar de los mecanismos de opresión y las tecnologías de género que inhiben su presencia en la arena política. Entendido este espacio, no sólo como la política formal, sino también la informal. Y da cuenta de las características del contexto en que se dio a la investigación de los orígenes y desarrollo de los procesos organizativos campesinos de los chuxlas y de la participación organizada de mujeres en dichos grupos. En ese sentido, este texto sigue la línea planteada por María Luisa Tarrés hace dos décadas, donde planteaba que había que tener muy claro el contexto sociopolítico en que se daba la participación de las mujeres, en el que los hombres habían ausentado el poder público y donde las mujeres no habían adquirido o no habían podido ejercer sus derechos ciudadanos, ya que habían estado excluidas históricamente del mundo público y confinadas al ámbito privado, y donde el mundo político confundía lo humano con lo masculino. Ello implicaba la necesidad, como lo señaló María Luisa Tarrés, de crear códigos de relación democráticos capaces de incorporar lenguajes y formas de relación igualitarias entre géneros y, por qué no, entre distintos sectores sociales. Y posulaba que la carencia de una cultura previa podría ser subsanada por la construcción de otro estilo de hacer política. así también, el libro de Estela se inscribe en la perspectiva que deja de considerar como política solamente el lugar donde se deciden los asuntos públicos que excluye las prácticas sociales identificadas como privadas, se les despoja de su carácter político y quedan naturalizadas como propias de las mujeres, que hace patente la necesidad de conocer el sentido que las propias mujeres han dado a su participación social sin considerar el modelo masculino como modelo de comportamiento político y que considera la noción de política formal más amplia, más allá de la lucha por el poder y por el Estado y se aleja de las prácticas institucionalizadas incluyendo las relaciones intersubjetivas en las prácticas políticas. Después de leer el libro de Estela se me antojaba más o se me antojaba conocer más a las mujeres, más de las mujeres. Claro que todos los libros no están para satisfacer todos los antojos. Más allá de ello es necesario resaltar que el libro que hoy nos ocupa se suma a la tradición analítica que deja atrás la concepción de hacer política que parte de una división establecida entre lo público y lo privado donde lo privado se le entiende como indica o indicó a Nasopo como lo individual y despolitizado identificado con lo doméstico en cuyas tareas se escriben a la mujer y a lo público como lo colectivo y el espacio para la política y considerado como el campo de toma de decisiones por excelencia de la sociedad y donde la mujer tiene una condición subalterna. La obra de Estela Casados coincide de esta manera con las precisiones de Julieta que señalaba que en esta oposición hay un énfasis en hacer ver lo privado como el dominio efectivo irreductible y confuso de la afectividad la cotidianeidad y la individualidad y propio del mundo femenino y por lo tanto algo que está afuera excluido de lo político del mundo masculino. Señalamientos con los que también estaba de acuerdo Teresita de Bernieri quien ha indicado que lo público se ha visto como masculino y lo privado como femenino en una representación social que asigna la exclusividad de la política a la esfera pública y que percibe las relaciones sociales que tienen lugar en la esfera privada como naturales y despolitizadas. Sin embargo como vemos en los resultados de la investigación de Estela la creciente participación de las mujeres en los movimientos sociales ha ido contribuyendo a reformular los paradigmas tradicionales de la ser política y de los actores sociales involucrados en ello y coincide con la perspectiva de Alberto Melucci cuando éste indica que el movimiento de las mujeres ha hecho un llamado a la conciencia colectiva sobre la radicalidad de las necesidades que ninguna política puede ya ignorar y con esto ha señalado las guías de la otra política. Así es posible decir que a partir de las diversas prácticas de las mujeres en los movimientos sociales escenarios de acción social que se multiplican se está transformando la concepción tradicional de la participación política. El énfasis que hacen algunas mujeres de los aprendizajes que logran durante su proceso de participación así como la manera en que los interpretan dejan ver esa otra política aprendizajes que realizan en la esfera pública cuando dejan los espacios aislados como el doméstico que les permite salir de la situación de exclusión de sus derechos y deberes ciudadanos y desnaturalizar esas formas de convivencia cotidiana. El libro como ya he dicho se encuentra incorporado a una tradición académica en los estudios de género que nos hace reflexionar que el concepto de participación política ha alcanzado a través de acciones no tradicionales múltiples dimensiones no establecidas que incluye actividades convencionales pero también no convencionales definidas políticamente de manera amplia. Tradición académica que ha llegado a replantear la concepción tradicional de ese hacer político abriendo su significado y no limitándolo a las luchas por el poder o por el Estado sino reconociendo la lucha de quienes desde su posición subalterna en las relaciones de poder existentes actúan para transformar su situación y las relaciones asimétricas en las que se desemplean que las construcciones simbólicas sobre el rol de cada género se vean transformadas desde una lógica de igualdad y dignidad de valor de autonomía y de respeto espero que este libro y los que vendrán puedan aportar en la definición de políticas y estrategias institucionales y gubernamentales orientadas a transformar las relaciones de poder entre los géneros que se reproducen en visiones y prácticas cotidianas individuales y colectivas de las cuales somos responsables de su continuación o su transformación felicidades Estela por no quitar el dedo del renglón y aportar elementos para esa transformación muchas gracias muchas gracias a la doctora María Eugenia Guadarrama y en tercera instancia quisiera pedirle también a la doctora Eda Arres le voy a educar sus comentarios Eda es doctora en sociedades multiculturales y estudios interculturales y doctora también en administración pública cuenta con una maestría en educación un diplomado en presupuestos públicos por equidad de género entre otros estudios se ha desempeñado como directora de vinculación del instituto de capacitación para el trabajo en el estado de Veracruz y como directora general del servicio nacional del empleo en Veracruz actualmente ella es directora del instituto veracruzano de las mujeres institución que es copartícipe del producto editorial que hoy se presenta doctora, bienvenida gracias gracias yo voy a tener que quitar esto porque creo que me tapa y no les veo ya por si no veo de hecho iba iba a dar lectura a unos papelitos que traigo pero no distingo la verdad no distingo pero mejor mejor para mí y le pedí a Estela hacer la última porque hay una razón fundamental en ella la primera no solamente el honor que tengo de presentar un trabajo desde mucho tiempo de muchos años que Estela ha construido con este libro este libro es un producto parcial de un trabajo de vida porque no es un trabajo solo una tesis doctoral es un trabajo de vida el que se estuvo construyendo en el que Estela estuvo no solamente interactuando sino viviendo en un espacio geográfico como es la zona de los Tuxtas y yo decía que quería ser la última porque bueno y aprovecho para agradecerle también a Ana por supuesto a Maru este acompañamiento porque en diferentes momentos hemos estado coincidiendo con Estela y en diferentes espacios bien decía Ana ella como estudiante del doctorado que la pudiste pudiste construir una relación con ella Maru desde la Universidad de Veracruz Ana como académica y a mí me corresponde pues un ejercicio también de construcción de ciudadanía y empoderamiento desde un espacio como es el Instituto Braxon de las Mujeres y ya que también pues Sergio decía atinadamente que pues actualmente Estela es nuestra presidenta del Consejo Consultivo del Instituto y con Sergio no una relación de muchos años así que por eso quería cerrar una espiral que ya que ya detonó también Estela Sergio lo conocí cuando cumplí 15 años más o menos tengo 51 hagan la cuenta hace cuántos años nos conocimos y nos conocimos circunstancialmente también y construimos una relación de amistad hace mucho tiempo nos dejamos de ver pero nos reencontramos también en diferentes espacios así que yo voy a hacer más bien una reflexión sobre la historia de vida que yo tengo cuando yo leí el primer la primera página del texto y el primero que creo que no voy a alcanzar a leer porque no distingo pero pero que quizás de lejos si me alejo un poco lo pueda hacer me van a prestar unos anteojos creo bueno miren ya la edad me cayó es que solamente voy a dar lectura a esta parte dice a las protagonistas de esta historia por los ricos huiles recién pescados y la charla humedecida al llorar de tanto reír ante los recuerdos de una vida entristecida de opresión y violencia por el valor de descubrirse al recordar cómo era y encontrarse cuando se observan después de tanto andar y decía yo que tiene que ver con mi historia de vida porque mi papá nació en San Andrés Tuxtla en una congregación en una villa que antes era Villa Comoapan y cuando yo leí el texto por supuesto que al ver este título de Mujeres Nuevas pues me acordé de mis años de infancia cuando estuve no solamente pasando todos mis periodos vacacionales y todas las fechas significativas de mi infancia en Comoapan y cuando leí aquí de que en Comoapan matan y capan y en Sotea y en perdón en Sihuapan en Chuniapan y todo esto pues me acordé mucho de esos años de la década de los 60's yo empecé a ir a a Comoapan cuando yo tenía muy poquitos años yo nací en 1965 y desde bebé pues yo estaba yendo allá me tocó dormir pues en las casas de madera donde antes pues dormías en las hamacas y dormías al intemperie y todavía hasta que cumplí 15 años iba yo frecuentemente bueno iba todos los años para allá y recordé esto porque efectivamente digo por algo son las circunstancias de vida hoy que leo el texto de Estela me viene a la mente muchísimas de las anécdotas que viví pero sobre todo también el trabajo de las mujeres ciudadanas de en este caso y lo digo también por circunstancias de vida me tocó también en esta espiral de la construcción del ejercicio de ciudadanía de las mujeres que habla Estela aquí donde hay efectivamente polos identitarios que se entrecruzan como es género como es clase en un contexto socioeconómico de dificultad en la zona de los Tuxtlas pues me tocó ver también la construcción de ciudadanía de mujeres que en su momento pues solo estaban relegadas en el espacio doméstico y el espacio familiar yo todavía así les digo mi tía por ejemplo mi tía Tina Agustina Serra que en ese entonces bueno vivía en Comoapan en la entrada donde está el puente mi tía Chepa que también tenía la tienda de la esquina o mi tía o mi tía Lupe que tenía el molino de Nixtamal por ejemplo o mi tía que vivía en el otro lado bueno digamos que cuando yo empecé a leer este texto lo que me quedó claro es que las mujeres seguimos siendo sojuzgadas en los diferentes espacios en los que estamos que efectivamente hay una discriminación múltiple que viven las mujeres campesinas e indígenas en la zona rural y que esto hace que la opresión de la que forman parte en un sistema genérico donde las relaciones de poder son desiguales y donde la exclusión y discriminación en el espacio público es evidente pues se vive de manera cotidiana que los esfuerzos que ellas hacen por salir adelante y tienen mucho que ver también con la construcción que se da en los 70's con la teología de la liberación que aquí atinadamente se reconoce y que las mujeres ya no pasan solamente el tiempo en la misa o de ayudantes o de quienes van por el diezmo cotidianamente los domingos sino también forman parte de una red que se empieza a construir en los tuxtlas yo quiero decirles que en el caso de las compañeras también que hoy están los testimonios aquí que está Bárbara y está Dora yo he tenido oportunidad también de convivir con quienes forman parte no solamente de los grupos de mujeres que están en la zona de los tuxtlas sino específicamente con quienes se están conformando los grupos que varios de ellos se mencionan en estos cuatro que están en la investigación en este caso específicamente a quien hoy les están dando el reconocimiento que me parece que es importantísimo mencionar y aunque no veo de manera muy clara aquí porque no alcanzo a distinguir pero entre los grupos que están aquí representados y que de alguna manera ya se comentaron yo sí quiero también reconocer el trabajo importante y quiero rescatar una frase de Dora que aquí está en este texto que yo señalé me van a prestar los anteos otra vez espero ver es que estoy sudando no puedo poner los anteos todo el tiempo porque si no no voy a poder bueno cuando yo decía que que quería sacar un testimonio de Dora es porque hemos estado trabajando también con las promotoras de CEDIN desde hace muchos años me tocó trabajar con ellas cuando estaban formando parte de los grupos organizados que solicitaban proyectos cuando estaba yo en el Servicio Nacional de Empleo aquí en el Estado y quiero nada más compartir una frase de Dora a nosotras nos ha costado aprender y nos ha costado compartir porque hemos aprendido compartiendo no hubo escuela para nosotras aprendimos con las mujeres de las comunidades salir a la comunidad te gustaba te ibas interesando cada vez más pero aquí lo dice también claro dice se recuerda de aquí muchas de las cuestiones que aquí lo está diciendo por ejemplo en el caso de Obdulia decían batallamos mucho para que nos dieran el terreno donde ahora tenemos el molino por ejemplo y a mí me tocó ir precisamente a entregar estos grupos de mujeres con los que yo tengo una relación o tuve una relación cercana y directa por ejemplo esto el molino de Nixtamal pero ya en la década del 2010 del 2008 me tocó o me tocó apoyar también algunas mujeres y reconocerlas nuevamente pues ahora en los últimos tiempos en el Instituto Braxón de las Mujeres desde por ejemplo la formación de las promotoras ciudadanas en la construcción del ejercicio también de ciudadanía pero desde la articulación con las mujeres jóvenes por ejemplo el título que da origen al cierre donde dice andamos metidas en todos lados y efectivamente ya las mujeres en los tuxtlas y en estos grupos en los que se origina el estudio andan metidas en todos lados contagiando también de este esfuerzo de construcción de ciudadanía que es un proceso que es espiral y inacabado pues se puede dar de una mejor manera finalmente bueno pues agradecerles mucho a ustedes invitarles para que lean el texto pero sobre todo para que vean no solamente la construcción de un trabajo de investigación interesante sino también las historias de vida que aquí están plasmadas con las resistencias con los avatares que aún hoy día las mujeres no solamente las mujeres del medio rural viven sino las mujeres que estamos en puestos decisorios vivimos la violencia institucional la violencia comunitaria la violencia política la violencia que se ejerce en los espacios públicos y por supuesto hoy día la violencia que se refleja en una de las de los de los más difíciles o de la de la punta del iceberg de esta discriminación estructural que es el feminicidio muchas gracias gracias a la doctora Eda Arres gracias a las dos presentadoras a la doctora la doctora Maru la doctora Eda y antes de cerrar esto bueno al principio hicimos una sucinta reseña de la fructífera trayectoria académica de la doctora Estela Casados pero creo que es justo pedirle en los minutitos que nos queden que ella como autora nos haga el favor de hacer un comentario sobre lo que significó la experiencia de elaborar la obra que hoy tuvimos la oportunidad de conocer por medio de los comentarios de las tres presentadoras entonces me permite Estela Bueno pues también sumamente agradecida con Ana con Maru con Eda y con el mismo Sergio porque no lo comenté en un principio pero ellas y él han sido personajes importantes a lo largo de mi vida han sido mis maestras Sergio fue mi maestro en la facultad por cierto que era un muchacho muy joven que estaba dando clase y bueno les agradezco que estén en este momento tan importante quiero antes de pasarlo de lado quiero agradecer mucho a quien aportó su obra para la portada y contraportada de la publicación a la pista visual Miguel Ángel Hidalgo que está aquí el tejido él ocupó una serie de tejidos que elaboró Raquel González Rivera mi tía para hacer obra visual y me pareció sumamente importante que ese espíritu de muchas mujeres que provienen del medio rural y que a veces no entendemos en esa elaboración constante mientras están haciendo tres cosas más pues que quedara plasmada en la portada efectivamente como ya lo comentaron en la presentación y lo diré brevemente por el calor y por el tiempo que nos queda esta tesis la comencé a elaborar desde 2005 cuando empezó mi contacto con la doctora Ana Lau y con el doctorado en ciencias sociales y bueno sí fue un proceso que me llevó varios años que no hubiera sido posible repito si no hubiese sido tan afortunada de tener el apoyo de las compañeras de la casa de la casa de la mujer de Siguapa para mí fue sumamente importante pero de una u otra forma este libro trata de avanzar un poco más más allá de lo que fue propiamente la tesis doctoral me llevó todo el año todo 2015 prácticamente por eso hablaba que agradecía mucho a Sergio las facilidades para regrupar mi carga docente porque todos los el año pasado lo empleé en reformular algunas cosas y en actualizar algunas otras obviamente yo tomé una fotografía en algún momento que pasé por los Tuxla y que me tocó vivir ahí es una fotografía de alguien que pasó que le llamó la atención el trabajo con las mujeres el trabajo que Serim estaba haciendo y seguramente ya la situación cambió seguramente evolucionó pero a mí me llamaba mucho la atención que pudiésemos tener una mirada y un análisis sobre los grupos de mujeres porque son totalmente diferentes a cómo estamos viviendo nuestra cuestión de participación ciudadana de participación política desde la ciudad entonces bueno les agradezco mucho su presencia el día de hoy les agradezco el interés el libro está en venta aquí afuera con mi querido Roberto y bueno no abundo más porque realmente el clima no está ayudando mucho espero que un poco hayan ayudado los abanicos que trajimos ojalá y la próxima feria del libro pudiera regresar nuevamente a la casa del lago que es me parece el espacio idóneo y hermoso que se merece esta feria y bueno no les entretengo más en este calor agradezco infinitamente que hayan tenido la gentileza de dedicar su tiempo agradezco a Belén Palmeros que también vino desde el puerto junto con Adela y a otras personas que me disculpo por obviar pero les agradezco sobre todo el viaje que han hecho para estar aquí y mi hermano Carlos que llegó al final pero llegó muchas gracias buena tarde les agradezco agradezco